¡Ya oí! 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 ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡Oh sí! ¡Dale, me quede ilusión! ¡Te voy a dar! ¡Ey! ¡Turía todo más sencillo! ¡Si tuviera que estar! ¡Todo un lugar! ¡No me vengo de vivirlo! ¡No me vengo de vivirlo! ¡No me vengo de vivir! 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 Pero no es lo que he elegido, no es para nada, pero no es lo que he elegido, no es para mí. Es un compromiso conmigo mismo de tarde a luz, no es para mí la canción. Gracias.